Laura Aznal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida al sofá. Vamos a charar un ratito. Encantada. Ha sido una semana intensa porque han estado debatiendo las enmiendas parciales al proyecto de presupuestos del año que viene. No sé si esta semana y el balance es satisfactorio para Óscar y Ría Bildu. Bueno, esta semana va transcurriendo con estos debates que a veces se eternizan de todas las enmiendas parciales, pero como el resultado ya estaba anticipado y pactado de antemano, pues es un poco lo que estábamos comentando hace un rato, que igual la repercusión de todo este trabajo no es tanta, porque como ya habíamos alcanzado un acuerdo presupuestario con el Gobierno, en base al cual las propuestas de Navarra Suma no iban a prosperar y las pactadas acordadas sí, pues bueno, es un trabajo intenso, la verdad, de muchas horas. Podemos decir que hemos alcanzado un cuarto acuerdo presupuestario, últimos presupuestos de la legislatura. El balance general es positivo porque una vez más hemos demostrado que somos capaces de alcanzar acuerdos con el Gobierno para seguir avanzando, no tanto como lo que nos hubiera gustado quizás, pero sí que, bueno, la lectura es que hemos iniciado un cambio de rumbo en las políticas del Gobierno y con nuestras propuestas hemos vuelto a enriquecer las cuentas, sobre todo en temas como la sanidad, la educación, la cohesión territorial. ¿Cómo definiría que van a ser esos próximos presupuestos? Estos presupuestos en líneas generales son expansivos, crecen más de un 9% para hacer frente a unas necesidades de la ciudadanía que también son crecientes. Veamos la coyuntura en la que nos encontramos, el escenario de total incertidumbre en el que nos encontramos. Si bien es cierto que, como digo, aunque son expansivos y tienen un techo de gasto el más elevado de toda la serie histórica, pues hay una parte muy importante de los presupuestos que son fondos europeos. ¿Qué va a ocurrir cuando no estén esos fondos europeos? Pues también es una incertidumbre y algo que nos preocupa. Estos presupuestos están planteados sobre la base de un crecimiento estimado del PIB y una tasa de inflación que no sabemos muy bien si se va a corresponder realmente con la realidad. Luego, la incertidumbre ahí sigue estando. Los presupuestos crecen en un 9% o más, como digo, pero es que los departamentos de salud, por ejemplo, lo hacen un 5% y el Departamento de Derechos Sociales tampoco crece en la misma cuantía. Por lo tanto, cuando digo que la lectura es positiva, Euskal Herria Bildu ha enriquecido, en este caso concreto de estos dos departamentos a los cuales otorgamos tanta importancia, ha enriquecido las cuentas. Y luego, ¿cómo se va a desarrollar la actual coyuntura? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver bien. El otro debate político está en torno todavía a esa transferencia de tráfico que sigue dando que hablar, ese acuerdo que ustedes alcanzaron con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se lo voy a preguntar directamente. ¿Quiere E.H. Bildu echar a la Guardia Civil de Navarra? Es que esto está dando tanto que hablar y yo todavía no entiendo de verdad por qué cuando estamos reivindicando la transferencia de una competencia histórica que le fue arrebatada a Navarra en su día, todo el mundo estaba de acuerdo en esto, todo el mundo, desde gobiernos de UPN, PSN, creo que todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo en que era urgente y necesario recuperar esa transferencia que por ley nos corresponde y que nos fue arrebatada en su día. El hecho de asumir la transferencia de tráfico efectivamente implica, es que esto es así, implica un repliegue de la Guardia Civil en funciones de tráfico y un despliegue de la Policía Foral que es lo que todo el mundo quería y pretendía. Esto es así. Entonces, lo que no entiendes es por qué cuando alguien llega a un acuerdo es bueno según quién llegue a ese acuerdo y si lo hace Euskal Herria Bildu, que afortunadamente por nuestra posición en el Congreso en Madrid hemos estado en condiciones de poner una fecha a que se realice ese traspaso de una vez, parece que a la gente no le gusta. Y cuando hablamos de repliegues o de despliegues, es que era el propio Miguel Sanz de UPN quien hablaba en estos términos hace cuatro días, que no hace tanto tiempo de esto. Entonces, no entiendo por qué tanto ruido con este tema cuando lo único que se trata es de recuperar una competencia que nos corresponde. La otra noticia de la semana ha sido esa decisión de UPN de que confluirá en solitario finalmente las próximas elecciones, no se reeditará la coalición de Navarra Suma y hay quienes analizan esta decisión en su interés de volver a acercarse al Partido Socialista de Navarra. No sé usted qué análisis hace y si esto le preocupa de cara a las próximas elecciones. Bueno, yo en el momento de realizar cualquier análisis lo que sí que me gustaría dejar claro es que nosotras estamos muy tranquilas. De verdad, estamos muy tranquilas y yo no me voy a meter, de verdad, en todos estos conflictos que hay ahora de alianzas, de coaliciones. Sí que tengo que decir que a la derecha la veo muy nerviosa, la veo muy nerviosa, con mucha ansiedad. Yo entiendo que ya son casi ocho años los que lleva fuera del gobierno en la irrelevancia y es que es evidente, es evidente que están desnortados, están sin rumbos, pero lo que subyace detrás de todo esto es que no tienen un proyecto político para Navarra. No lo tienen. Ahora miran a Madrid cuando están siempre diciendo que no se decida en Madrid, que no se decida en Bilbao. Lo hemos oído del señor Esparza en multitud de ocasiones. Ahora miran constantemente a Madrid esperando que en Madrid se tome algún tipo de decisión que pueda servir de salvavidas para su propia supervivencia y para volver a gobernar. Más allá de eso, nosotros estamos muy tranquilas. No tenemos ansiedad, no tenemos prisa. Llegará el momento en el que las navarras y los navarros hablarán en las urnas y cuando llegue ese momento y veamos los resultados, podremos empezar a realizar análisis de más calado y más concretos. Y en cuanto a lo que me preguntas del PSN, pues es que, claro, antecedentes hay. Antecedentes hay, pero desde luego no tenemos una bola de cristal para vaticinar o para pensar qué es lo que va a ocurrir. Vamos a dar tiempo al tiempo y vamos a confiar en que el PSN siga con la misma voluntad de crear mayorías alternativas a la derecha porque eso sí que creo que va a redundar en el beneficio de toda la ciudadanía navarra. Pero se vería usted formando parte de un gobierno con el PSN de Navarra. Es que es lo que te comento, no sirve ahora hablar de escenarios posibles hasta que no tengamos resultados. Me parece muy aventurado ahora decir qué haríamos ante una situación u otra cuando no tenemos ni idea de lo que puede pasar. Es que estamos viendo los últimos tiempos, además ya ves lo rápido que evoluciona todo en torno a la política. Entonces vuelvo a repetir, cuando las navarras y los navarros hablen, entonces ya tendremos en la mesa datos, porque nosotros sí que estamos contentos y pensamos que estamos en buena posición y que vamos a ser más fuertes y que vamos a ser más determinantes. ¿Por qué dio el paso de presentarse como candidata de Euskal Herria Bildu? ¿Le costó mucho tomar esta decisión? Bueno, pues mira, yo diría que casi me costó más tomar la decisión de venir aquí como parlamentaria, porque digamos que es romper con tu vida habitual de la fábrica, del despacho, de la oficina, y es cambiar, es un cambio muy brusco. Casi me costó más tomar la decisión en aquel momento que ahora. Y ahora lo he hecho, pues bueno, lo he hecho porque confío en el proyecto de Euskal Herria Bildu, porque lo hago con ilusión, lo hago con compromiso, porque he estado trabajando con un equipo excepcional, de gente súper comprometida, de gente muy fiel a sus principios y a sus ideas. Creo que puedo aportar mucho a este proyecto y en un ejercicio de responsabilidad y con mucha ilusión y con muchas ganas, pues bueno, me animé. ¿Y qué sería para usted lo más prioritario si llegase a formar parte del gobierno o si gobernase en Navarra? ¿Qué sería para usted algo prioritario? ¿Qué sería para hacer? Pero independientemente de que hipotéticamente formáramos parte de un gobierno o no lo formáramos, nuestras prioridades son claras. O sea, creo que hemos trabajado durante los últimos años, a la vista está, por ampliar y garantizar derechos a todas las personas. Hemos trabajado por cuestiones de tipo social. Bueno, cuando digo también garantizar y ampliar derechos, todos los derechos a todas las personas, dentro de los cuales están también los lingüísticos, por hacer más fuerte el autogobierno, por avanzar en soberanía. Y bueno, creo que las últimas propuestas que han salido adelante de Euskal Herria Bildu han dejado claro que cuanto más determinantes somos y cuanto más poder de decisión tenemos, desde luego mejor viven las personas y más fortalecidos salen los derechos de todas las personas. Bueno, voy a seguir un poco por esta zona y algo más personal para conocerle un poquito más. Quería preguntarle por algún gesto ecológico que te ha incorporado en su día a día, más allá de reciclar, que damos por hecho que hoy día casi todas reciclamos. Pues hago muchos y además cada vez más. Pero por decirte algo, bueno, desde luego yo cuando voy a hacer la compra, cuando voy a la charcutería, yo me llevo mis propios recipientes, en los cuales ya les pido por favor que me pongan la compra para evitar uso continuado de plásticos, de celofanes y de papeles. Ese es un gesto que me parece que es un gesto muy sencillo y que puede hacer mucho por el medio ambiente. Y luego como anécdota te diré también que esta semana se me rompió el lavavajillas y he pensado que no me voy a comprar otro porque lo hago en un ejercicio también de responsabilidad, de ahorrar consumo de energía. No sé si le gusta cocinar, si tiene alguna receta estrella. Me encanta cocinar. El único problema que tengo es que, no sé, por defecto, siempre que cocino parece que lo hago como para 15 personas. Sí, no sé, estoy acostumbrada a cocinar así en cantidades bastante grandes y entonces al final siempre viene alguien invitado o invitada. Y receta estrella, desde luego, si preguntas en casa, que yo creo que eso es mejor que lo digan otros, la tortilla de patata. ¿Se considera feminista? Sí. ¿Algún viaje pendiente? Muchísimos. Tengo muchos viajes pendientes que hacer. Además, me encanta viajar, pero el viaje estrella que tengo pendiente es ir a París, que es que todavía no conozco París. No sé si lleva algún tatuaje, si se haría alguna vez alguno, ¿qué se pondría? Pues yo era de las personas que nunca hubiera pensado que yo me iba a hacer un tatuaje porque no me gustan. Pero recientemente me hice un tatuaje en el brazo con la letra de mi padre, una palabra escrita por él y te diré que llevamos ese mismo tatuaje todas las mujeres mayores de edad de la familia. Es como un homenaje a mi padre. Muy bonito. Sí. Y no creo que me haga ninguno más ya. Ya está, ¿no? Vale. Laura, muchas gracias. Gracias por estos minutos y acabar bien el año. Muy bien. Muchas gracias a vosotras igualmente.